Andamo truches cari mo vi, truches cari mo vi Andamo truches cari mo vi, truches cari mo vi Andamo truches cari mo vi, truches cari mo vi Tru, 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 truches cari mo vi No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Traigo een escardo, traigo lleno de balas Po'我 calcio negos en casa y c'est pas de lanza Hay que machismo en la rola, rola En el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila eso me le pongo yo en ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena 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 No tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma tu cara Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privan de un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de fresco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de fresco te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra 1, 2, 3, 1, 2, 3, mamá No se de problema, traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Tuches carimbo, vi 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 Dile a esa morra, que mande su numero Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Que me va a dar Y que es lo que ella me quiere dar Y le vuelvo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Peps Yo, cha, el